La nube de bendición, la que cubre al pueblo santo La nube de bendición, la que cubre al pueblo santo Y este pueblo obedecía al mandato de Jehová Y este pueblo obedecía al mandato de Jehová La nube de bendición, la que cubre al pueblo santo La nube de bendición, la que cubre al pueblo santo Y este pueblo obedecía al mandato de Jehová Y este pueblo obedecía al mandato de Jehová Al mandato de Jehová acampaba Al mandato de Jehová acampaba, al mandato de Jehová partía Si las nubes se detenían al tiempo de dos días Si las nubes se detenían al tiempo de un mes Si las nubes se detenían al tiempo de un año Ese pueblo no se movía, sino que obedecía Al mandato de Jehová acampaba 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 Y al mandato de Jehová Campán, al mandato de Jehová Partía.